Mis amigas, mis amigos, les saludamos con mucho cariño. En esta ocasión vamos a platicar de Gustavo Rojo, un actor realmente extraordinario, aunque muchos lo han confundido con su hermano Rubén Rojo. Pero bueno, en el caso de Gustavo, él tuvo la fortuna de participar desde el cine de oro mexicano, por eso muchas generaciones lo conocen, desde aquellos ya de mi edad o un poquito más grandes que tuvieron la oportunidad de conocerlo en grandes películas de blanco y negro, hasta juventudes, porque hasta recientemente trabajó en diferentes telenovelas y fue muy conocido. Él murió a los 94 años, si mal no recuerdo, y él trabajó prácticamente hasta meses antes de fallecer. O sea, esos casos que son realmente extraordinarios. Bueno, vamos a conocer su historia al detalle. ¿Qué fue de Gustavo Rojo, galán de cine y telenovelas? Gustavo Rojo pintó, fue un actor y productor de cine, padre de la actriz Ana Patricia Rojo. Gustavo tuvo una extensa trayectoria en cine y televisión. A lo largo de su carrera apareció en más de 160 películas y programas de televisión entre 1938 y 2016. Llegó a trabajar con directores de la talla de Luis Buñuel con quien filmó El Gran Calavera. Actuó al lado de inmortales del cine mexicano como los hermanos Soler y Sara García, así también con figuras internacionales como Sean Connery, entre otros actores. Su verdadero nombre fue Gustavo Adolfo Creffel Sarandi Rojo y Pinto. Nació el 5 de septiembre de 1923 en un barco alemán en medio del océano Atlántico. Hijo del abogado Rubén Rojo Martín de Nicolás y de la destacada escritora, poetisa y feminista española Mercedes Pinto. Su madre emigró a Uruguay por motivos políticos. Sus dos hermanos mayores, Pituca de Foronda y Rubén Rojo, también se convirtieron en actores. A finales de la década de 1920, Mercedes Pinto escribió una obra de teatro y Gustavo debutó en la obra La Noche de Epifanía con el grupo teatral de la Universidad de La Habana, Cuba. El debut de Gustavo en la pantalla se produjo como actor infantil en la película cubana Ahora seremos felices de 1938, en la que su hermana mayor, Pituca, tuvo un papel protagónico. En 1940, la familia se mudó a México, donde Gustavo Rojo trabajó de manera constante. En 1944, debutó en el cine mexicano en la película Murallas de Pasión, protagonizada por Isabela Corona, Elvira Ríos y Alberto Galán. Fue precisamente este filme el que lo llevó a trabajar con la Metro Goldwyn Mayer por un tiempo. Unos productores norteamericanos de la compañía lo vieron durante las filmaciones en Acapulco y lo contrataron. En 1947, hizo su debut en Hollywood en la película Tarzán y las Sirenas, protagonizada por Johnny Weissmuller y Brenda Joyce. Sin embargo, fue su primera esposa quien lo convenció de dejar sus planes en Hollywood para viajar a Alemania. Posteriormente participó en cintas como Sabor a mí, Solicito marido para engañar, Reventón en Acapulco, Cuando tejen las arañas, El compadre más padre, Divorcio a la andaluza, Gracia y el forastero, Hermanos de sangre y El cóndor, entre muchas otras. Se casó por primera vez con la actriz española Mercedes Castellanos, fallecida en 1954 con tan solo 24 años de edad. Procrearon una hija, Alejandra, quien reside en España. Se casó en segundas nupcias con la actriz austriaca Erika Renberg, pero se divorciaron. Se casó por tercera vez con Carmela Stein, quien fuera Miss Perú. Procrearon dos hijos, Enrique, quien reside en Estados Unidos, y la actriz Ana Patricia Rojo. Gustavo Rojo fue considerado uno de los galanes preferidos del cine en México, quien conquistó a bellezas como Silvia Pinal, con quien tuvo una relación sentimental, por lo cual no sorprende que el actor haya declarado haber sido afortunado en el amor. Gustavo también es recordado por su participación en melodramas como Que Pobres Tan Ricos, Abismo de pasión, Corazón salvaje, Destilando amor, Mañana es para siempre, Alma de hierro, Al diablo con los guapos, Rosa salvaje, y Apuesta por un amor, entre muchas otras. La última producción en la cual participó fue Un camino hacia el destino del 2016. Poco después, el actor presentó varios problemas de salud, que le llevaron a tomar la decisión de retirarse, y el 22 de abril del 2017, sus familiares confirmaron su muerte. Falleció a la edad de 93 años. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.